¿Qué sensaciones ha habido hoy en el partido? Un partido complicado, el resultado es un poco engañoso porque en la primera parte hemos empezado jugando bien pero con poco acierto y ellos han conseguido volver, incluso ponerse por delante. Y en la segunda, cuando hemos tenido un poco más de acierto y hemos defendido mejor también, hemos conseguido romper el partido. Pero bueno, las sensaciones son buenas, por supuesto, porque hemos ganado, pero un partido que ha habido que pelearlo y más cuando vienes de estas fechas poco especiales y diferentes, pues bueno, ha sido un partido competitivo y un partido bonito para nosotros. Ha sido uno de los destacados, se te ha visto muy bien en el partido. ¿Cómo te has sentido tú personalmente? Bien, bien. He empezado el partido fallando algunos tiros, algunos pases, pero luego poco a poco he ido entrando en él y bueno, he sido capaz de poder ayudar a mis compañeros, a hacer mejores tiros, mejores pases. Y al final, lo importante es que hemos ganado y eso es lo que realmente nos hace a todos estar felices. El equipo está siendo la revelación este torneo, ¿no? O sea, este año, vamos. Bueno, sí, hemos encadenado una buena racha, estamos en buena dinámica, pero nosotros no queremos hablar de revelación ni nada, somos un equipo serio, hacemos las cosas bien. Sabemos que pueden venir momentos más duros, pero en este momento estamos viviendo el momento, vamos partido a partido y no nos planteamos si somos el equipo revelación o no. De momento vamos poco a poco y a partir de ahí ya veremos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y ahora prácticamente sin descanso, en dos días más o menos, en otro partido. Sí, sí, es la locura de estas fechas, del calendario que tenemos en estas fechas y bueno, hay que estar sobre todo concentrados y bueno, tener la mente clara y la mente concentrada, como digo, para afrontar este tipo de partidos que son complicados porque no tienen una preparación previa igual a un partido normal durante una semana, ¿no? Ese es el objetivo y bueno, seguir siendo un equipo competitivo como hasta ahora, ¿no? Bueno, pues dos totalmente diferentes, ¿no? Una primera parte donde, bueno, hemos estado los dos equipos ahí y una segunda parte que yo creo que ya nos han pasado por encima, ¿no? Simplemente yo creo que la segunda parte han estado muy acertados, nosotros hemos bajado prácticamente los brazos del principio y nos han sacado una ventaja de 12-10 puntos bastante cómodos y nos hemos reaccionado. ¿Esperáis un guipuzco muy fuerte como el que hemos visto? Sabíamos que venían jugando muy bien, ¿no? Sabíamos que habían ganado grandes partidos, que venían de ganar tres partidos seguidos, que estaban con confianza, también sabíamos que teníamos una opción, pero bueno, la segunda parte pues no hemos estado como equipo ni como nada. Ahora Unicaja, ¿no? Ahora tenemos Unicaja en casa, tenemos dos partidos seguidos en casa, no tenemos tiempo casi de margen de descanso ni nada, pero prácticamente el lunes ya tenemos a este equipo y bueno, a ver qué tal. ¿Vale? I mean, today was a tough game for us, I mean, you know, we weren't making shots, they were making shots, I mean, we made a lot of mistakes, I mean, there's nothing we can do about it, all we can do is just worry about the next game. Today wasn't a great game for us, I mean, we have Unicaja in a few days, so now we have to concentrate on that game, you know, just try to learn from this game. Do you expect a Gipuzkoa that strong that we see today? Do you expect a Gipuzkoa, the team, the Gipuzkoa team, that strong that we see today, Dan? I mean, they're a good team, I mean, they are, in the second half they played very well, I mean, we can't take anything away from them, they came out and they played well in the second half, you know, it was tied going into the second half and they stepped it up a level. So we have to do a better job of, you know, playing at the same level as our competition. Now in a couple of days, Unicaja, what we can expect there? Yeah, we get, I can expect for us to, you know, come out and play hard. And we don't, you know, we lost two games straight, we want to come out there and we want to win that game. We want to just go out there, play hard, learn from this game and try to play well. I believe we started out a little slow, but we re-rooted and we played good in the second half. And now we can talk about the Copa del Rejo, Mala? No, not yet, it's a little too early. We still go game by game, so we're not really thinking about the cup yet. But when it gets closer, maybe we think about it, but for now it's just game by game. You are doing great numbers, today a lot of points, a lot of minutes. In Udali, you are happy, are you happy? Individually, I mean, I'm having the time of my life. Playing here has been a blessing for me, but it's not about me, it's more about the team. We're playing great as a team, we've won four games in a row. We've got a great feeling and hopefully we can continue this feeling. In the final of the first time, in the second quarter of the final, maybe you were a little bit tired or not? Yeah, yeah, I was a little tired today. But my coach and my teammates, they helped me get through it and we won the game. So, you know, me being tired, it was just a mental battle today. This year is maybe the best moment in your career in ACB or not? Yeah, for sure. Right now, it's been the best moment, but for me, I just wanted to be happy. And I'm very comfortable here in San Sebastian and playing with these guys and playing for the coaches. But, yeah, I'm having a great time here. Thank you. Thank you, guys. Happy New Year. You too. No question.